Hola, hoy conoceremos una nueva palabra en el poema. El objetivo de esta actividad es ampliar el vocabulario para que lo incorpores en las conversaciones con tu hijo o hija durante la semana. Léele el poema completo con entonación y luego léalo juntos. Dile a tu hijo o hija que escucha atentamente la estrofa donde aparece la nueva palabra que es alacrán. Hazlo dos veces de esta forma. Un alacrán al piano tocaba una sonata, con una sola mano, con una sola pata. Un alacrán al piano tocaba una sonata, con una sola mano, con una sola pata. Luego, dale la definición de la palabra diciéndole. Alacrán es un arácnido con el cuerpo aplanado y estrecho. Tiene ocho patas, dos pinzas delanteras y cola que termina en un aguijón venenoso. A continuación, para profundizar en el significado de la palabra, cuéntale a tu hijo o hija que realizarán un juego donde representarán el alacrán del poema. Para esto necesitas tener un pedazo de cartón o una tapa de cajita de zapatos, dos pinzas de ropa y lápices. Dibuja junto a tu hijo o hija las teclas del piano en el cartón. Luego, dile que tome una pinza de ropa en cada manito y pídele que haga los mismos movimientos que hace el alacrán con sus pinzas delanteras, abriendo y cerrándolas varias veces. Finalmente, invítalo a tocar el piano en las teclas dibujadas como él se imagina que lo hacía el alacrán. Dale las gracias a tu hijo o hija por participar. Síguenos en nuestras redes sociales.